Yo voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan. Anduelo, el tiempo pasará, pero tú irte de mí no podrás, tu botillo ligado es malo. Quisiera tenerte conmigo aquí donde mis sueños dan lunas y soles y flores de colores. El sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás, me moriré por esperar. Y tú nunca vendrás en una noche, te perderás del sueño aquel, tu voz tan solo me quedará. Yo voy a tu lado por siempre, oyendo que las voces del cielo y los mares te ligan. A mi anhelo, mi sueño seguirá, pero tú venir a mí no podrás. Me moriré por esperar, me moriré por esperar, me moriré por esperar.